Comenzamos contándoles que la implementación de la nueva normativa sobre la inmigración aprobada en el estado de Alabama representa un alto riesgo de discriminación para los indocumentados. Así lo ha comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La nueva medida permite a los policías detener o arrestar a aquellas personas que sean sospechosas de ser indocumentadas. Además, obliga a los centros de enseñanza a verificar el estatus de los estudiantes y penaliza a aquellos que transporten a inmigrantes ilegales o les presten alojamiento y trabajo sin solicitar previamente sus papeles. El organizador de la Coalición de Inmigrantes del Sur de California, Ron Goyes, opina que esta ley es un golpe para la economía del estado que, de por sí misma, atraviesa una fase de depresión. Bueno, esta ley es como una combinación de todas las leyes que han pasado por todo el país. La gente no puede ni rentar un apartamento, la gente no puede manejar conducir un carro con licencia, la gente va a ser criminalizada simplemente por vivir en ese estado. Por eso, ¿es algo que causa terror a nuestra comunidad? Se puede decir que es parte de un terrorismo de estado, porque eso obviamente está tratando de sacar a la gente, de forzar a la gente de que salga de sus comunidades. Y en muchos lugares, si quieren sacar a los inmigrantes, tienen que estar listos para tener pérdidas multimillonarias si se va a nuestra comunidad de aquí. La mano de obra del inmigrante es absolutamente necesaria. Y si no fuera por la mano de obra de los inmigrantes, este país estuviera en una crisis mucho más severa de lo que ya tiene. Y vamos a saber que con el tiempo se va a ver que esto no va a salir como ellos piensan, al contrario, va a ser algo que va a dañar mucho a la economía de Alabama y a la economía del país total. Mientras, en otro estado norteamericano, en Georgia, el juez de la Corte Federal de Atlanta ha ordenado bloquear algunos artículos de la ley de inmigración criticada por varias organizaciones civiles. La norma fue promulgada en mayo y su entrada en vigor estaba prevista para el 1 de julio. Esta iniciativa migratoria es una de las más severas, junto con las de Alabama y Arizona.